Música Bien señores, muy buenas tardes A toda la gente linda de San Mateo Hoy es el 27 de agosto En breve momento vamos a tener esta Carrera Hípica de Caballos En nombre de la De la Majestad y el profesionismo de Willy Producciones Ya estamos acá Mateo Octavo, hoy vamos a firmar Toda la carrera hípica, de principio a fin Un saludo fraternal a todas las autoridades El público que van a estar presentes En breve momento Se va a iniciar Esta Carrera Hípica Estamos en la premia Estamos ya todos En breve momento ya Partirán Hacia el punto de partida Anderson Herrera Aldair Carlavista Nelson Vargas Nelson Pérez Jesús Carlos Jesús Cajabrica Adrián Salinas Carlos Carlos Aldair Y esto es su homenal César Solentino Emilio Calixtro Adrián Valgas Eugen Solentino Por favor A todos A todos A personarse En estos momentos Acá Vamos A ver Señores Señores Por favor Vamos Van a salir Por distritos Y por pueblo Por favor Todos Pero No, 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 no Vamos a salir por pueblo Por favor Allá ya nos calificamos Para que sea bonito A ver Vamos a dar la palabra A nuestro presidente De nuestra población De San Mateo de Octavos Y recibámonos Con un fuerte aplauso Por favor Todos los presentes Bien Señores Bien 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 Muy bien De parte de las autoridades Y de las personas notables De este pueblo De San Mateo de Octavos Un agradecimiento A todos los visitantes ¿No? Algunas cositas Vamos a corregir Para las próximas actividades Y años que vienen Yo creo que el presidente Le ha mencionado ya Señores jinetes Veamos pues Todo ese fervor Entusiasmo Ya les dije Ya se habrá prendido su balina ¿No? Y arriba para acá Media hora sobrado Muy bien Señores Entonces Vamos A contar Con la salida Del pueblo de Canchacaya Pueden montar su caballo Suerte Suerte Canchacaya Estamos seguida Rumbo al punto De partida A esta gran carrera Suerte Carlos Suerte Canchacaya Cerca a todos Ya no llores más Conceñita caprichosa Conceñita caprichosa Porque tus llantos Me ponen muy triste Si tus llantos Fuera guapo Pero esta linda Te llevaría A llorar estomacalca Y si el piso Y si el piso Es que se ha marchitado Y si desloven De mi pueblo Guantan Y eso será Pues mi gato Y si el piso Ya marchitado Y si desloven De mi pueblo Guantan Y eso será Pues mi gato Piedra en camino Ese es mi destino Por donde yo voy Soy un peregrino Como el agua Que viene canseando Y cuando se va Yo me voy llorando Piedra en camino Ese es mi destino Por donde yo voy De esta manera Señores Todo a cuanto de partida Que viene canseando Y cuando se va Yo me voy llorando Mis ilusiones Ya se han marchitado Y desloverán En mi pueblo Guantan Que no será Pues mi gato Mis ilusiones Ya se han marchitado Me voy llorando No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.